¿Cuáles serían las cinco cosas que no os llevaríais a Marte? Yo no quiero ir a Marte. No, no, no. ¿Qué no queremos ir? Una heriada. ¿Qué manía tienen con Marte? Qué pesado. ¿Y el dinero que se van a gastar? ¿Para nada? ¿Para estar en una carpa y cerrar? Claro, un sitio que parece... Pero puedes salir ni a fumar, ¿eh? Y además un sitio... En Marte no se puede fumar, ¿eh? No se puede fumar. Que lo sepáis, los que fumáis. Tienes que fumar dentro del casco. Bueno. No, dentro del hábitat que van a crear. Claro. Ahora encierran a unas personas... ¿Dónde? Gente que no está bien en su casa. Sí. Y hacen una simulación. Pero esto no lo es de hace años. No, no. Ahora lo vuelven a convocar. ¿Quiere usted estar un año y medio encerrado en una carpa oliendo los calcetines de su amigo? Hombre, por supuesto. Y la gente dice, sí, tío, estoy en un proyecto espacial. Y se van a esa mierda para replicar las condiciones de Marte. Ya. Entonces, bueno... ¿Y de qué sirves? Deben pagar bien, ¿eh? Para ver si se te va la chaveta. Sí. Claro, pues joder, vaya curro bueno. Te monitorizan, sí. Es como una cena de noche buena que dura nueve meses. Exacto. Dice, ¿sabes ahora no ha vuelto? No, no puede. No puede. Esto era Marte. Hombre, no es Marte, que estoy aquí en Navacarnero. No, no, no. No puede salir. Pero Marte... Allí peper hostias, ¿eh? Claro. Sí, es un gran hermano, pero... Es un sitio, además, Marte, que parece un desierto, pero luego creo que hace frío. Sí, por la noche refresca. Imagínate. Por la noche refresca. Es que no te da ni lo evidente. Sí, sí, sí. Estás ahí viendo un desierto y helado de frío. Dices, es que es el contrasentido de planeta, hostia. No, sí, sí. Entiendo que esté vacío. Sí, 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 sí. Vamos a tratar. A mí no creí nadie. No creí nadie. Es que hay agua subterránea y no la ha visto nadie. Y si lai... Pélalo, pélalo el planeta. Pélalo. Y te digo yo, y si lai, ¿qué? ¿Qué quieres decir? No, si... Como astrónomo te lo digo, ¿eh? Como astrónomo. Si hay agua subterránea, ¿qué? Esto es una sección de aeronautos de espacio. Espacio de espacio. Espacio de espacio. Mira los años que llevas en esto y no pierdes el brillo, ¿eh? No, no. La posibilidad de... Hoy a debate. Hoy a debate. El hallazgo de agua como el umbral de la vida. Vale. Yo a favor. Sí, sí. Yo en contra. Vale. No en contra del agua. No, no. Porque no puede estar en contra del agua. Y menos viviendo en Cataluña. Que llevamos tres años de sequía. No, que digo yo. Dice, no, es que el agua es la garantía de que allí va a poder haber vida. Por supuesto. ¿Cómo? Pues, para empezar. Sí, ¿cómo? Plantando cosas. Ah, sí. Bebiendo. Sí. Lavándote los dientes. Primero la tienes... Lavándote los pies. Primero... Porque usted sabe que va a tener que estar conviviendo con gente durante nueve meses. Espera, escúcheme una cosa. ¿Y qué se va a limpiar los pies con cebralín? Escúcheme una cosa, payaso. ¿Eh? No, perdón. Perdón, me estoy limitado. Dicen, hay un océano congelado de agua a mil metros. Vale. ¿Tú sabes el trabajo que tienes? Sí. ¿Para sacar un océano congelado a mil metros? ¿Pero usted qué va a Marte a que se lo den todo hecho? ¿Qué va a un resor? Hombre. No, todo eso no, pero... Si usted quiere ir a Marte, trabaje un poquito también. No, yo voy a Marte y me dicen, hay agua, digo... ¿Qué quiere usted un grifo en Marte? Hombre, pues no estaría mal. Bueno, pues antes del grifo, alguien tiene que hacer un agujero para encontrar el agua. Bueno. O digo tonterías yo. Usted no vaya a ningún lado. No, es que yo no quiero ir. Es que no tiene la actitud para ir a ningún lado. A mí me lo han propuesto y he dicho que no. Vale, pues quédese en su casa. Yo me quedo en mi casa y soy soltero. Y así va a evolucionar la humanidad con gente como usted. Bueno, que vaya uno joven. Que vaya uno joven. Que vaya uno joven con sed y con un taladro largo. Vale. Vale, pues venga. Hasta aquí la sección.